¡Ey! 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 Agarra dos bolas. Agarra el gatito. Agarra el anillo. Y de mente ese dedito. Agarra las dos muras, agarra el mecanito Agarra el aimito y le metes el delito Agarra las dos muras, agarra el mecanito Agarra las dos muras, agarra el mecanito Agarra el aimito y le metes el delito Agarra la locura, agarra el mecánico, agarra el andillito y le metes el delito ¡Gracias! Agarra la locura, agarra el mecánico, agarra el mecánico, agarra el mecánico, agarra el mecánico. ¡Gracias!